Peñalón, 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 Peñalón Ese grito que sacude en las tribunas Y en estadio temblará Peñalón, el cuadro del alma carbonero En tu pueblo vivirá Y al gritar por Peñalón Y al marcar con el rumor en la mezquilla Carapitada por la emoción En nuestra amante el banque vibra Con su fanático fregón La gran bandera que acaricia La gloria eterna de Peñalón Y al gritar siempre tu voz Que troquece nuestra voz en la garganta Ese grito que sacude en las tribunas Y en estadio temblará Peñalón, el cuadro del alma carbonero En tu pueblo vivirá Y al gritar por Peñalón Y al marcar con el rumor en la mezquilla Carapitada por la emoción En nuestra amante el banque vibra Con su fanático fregón La gran bandera que acaricia La gloria eterna de Peñalón Y al gritar siempre tu voz Que troquece nuestra voz en la garganta Ese grito que sacude en las tribunas Y el estadio temblará Peñalón, el cuadro del alma carbonero En tu pueblo vivirá Y al gritar por Peñalón Y al marcar con el rumor en la mezquilla Carapitada por la emoción En nuestra amante el banque vibra Con su fanático fregón La gran bandera que acaricia La gloria eterna de Peñalón Y al gritar siempre tu voz Que troquece nuestra voz en la garganta Ese grito que sacude en las tribunas Y el estadio temblará